Mercado de fichajes 2019 confirmados, Prieto, Rondón, Schiapacase, Richards, Valdés, Delp. Andrés Prieto ficha por el Espanyol. El portero Andrés Prieto se ha convertido en el cuarto fichaje del Espanyol 2019-20. Llega a coste cero después de haberse desvinculado del Leganés y ficha por dos años más uno opcional. Prieto regresa al Espanyol después de dos años cuando se fue de Cornell al Prat para fichar por el Málaga. Salomón Rondón ficha por el Dalí Anifam. El delantero venezolano Salomón Rondón jugará en el Dalí Anifam de la Superliga de China, donde continuará trabajando a las órdenes del técnico español Rafa Benítez, su entrenador esta última temporada en el Newcastle United. Schiapacase, ficha por el Famalcio. Nico Schiapacase siguió los pasos de Gustavo Asunzao y Neuén Pérez para convertirse en nuevo jugador del Famalicao, que ha ascendido este año a la primera división portuguesa. El Atlético vuelve a echarles un cable. Taylor Richards, ficha por el Brickton. El volante ofensivo Taylor Richards, 18, abandona temporalmente el Manchester City para sumarse a préstamo al Brickton hasta el final de esta campaña. Víctor Valdés, nuevo entrenador del Juvenila del Barça al FC Barcelona, anunció el regreso de Víctor Valdés al club. El esguardameta dirigirá al Juvenila la próxima temporada, aunque tiene opción de ampliarlo otra más. Víctor Valdés vuelve al FC Barcelona después de firmar este viernes su contrato como nuevo entrenador del Juvenila hasta junio de 2020, ampliable a una temporada más. Delp, ficha por el Everton. Fabián Delp, experimentado jugador inglés fichó por el Everton tras varios años de servicio al Manchester City. Con este movimiento, el club de Liverpool suma su segunda cara nueva.